Este fin de semana nos quedamos en la planta baja de Hiperwally, maravillados con el surtido de juguetes que acomodados en las góndolas esperan ser llevados como obsequios del día del niño. Una fecha muy especial que no pasa desapercibida por grandes ni chicos. Y abrimos el catálogo con las opciones para varones y los autos lideran el ranking de preferencias. A fricción, todo terreno, en variedad de tamaños y diseños, también los de Fórmula 1. Los camiones también son buenas alternativas sobre ruedas, volcadores, multiusos para transportar combustible, todo vale al momento de hacer volar la imaginación. Motos y cuatriciclos, camionetas 4x4 y jeeps. No nos olvidamos de las pelotas, de todos los cuadros de fútbol que son siempre elegidas por los varones, al igual que todo lo motorizado. Para jornadas de frío y lluvia, los juegos de mesa e ingenio siempre son bienvenidos. Rompecabezas, lotería y bingo, ludo, lam, damas y ajedrez. Para los bebés, pensamos en practicunas y corralitos, sillitas para comer, hamacas con juegos y una gran variedad de carritos para pasear. Para la primera infancia, las opciones de arrastre, encastre y apilables se suman a originales sonajeros y cuneros musicales. Dejamos para el final las alternativas para las nenas, que son más y variadas. Por ejemplo, para las coquetas, hay set de belleza y maquillaje con las licencias de Barbie Cenicienta, Princesa Sofía y Chanchita Pepa, kit de joyas y chinelitas con plumas. Las casitas de muñecas siempre se renuevan año a año y son un clásico, como así también el juguemos a cocinar y a preparar comiditas. No nos olvidemos de los set de medicina, los bebotes y bebitos y las siempre consabidas muñecas de la que se dispone de una gran variedad. Frozen, Cenicienta y su príncipe, Doctora Juguete, Princesa Sofía y Monster Hike son de la partida. Mientras disfruta de las últimas imágenes, le recordamos que los sábados puede pagar la compra del Día del Niño en 12 cuotas con Ahora 12.